El resurgimiento del cóler en Haití ha encendido una alerta máxima en la zona fronteriza de la República Dominicana, por lo cual las autoridades de salud pública están tomando medidas preventivas para evitar que la enfermedad llegue al país. Y emergencia y desastre están trabajando para alertar a sobre todo los pueblos fronterizos en lo que es la posible aparición de un caso de cólera. Nosotros hasta el momento aquí en la provincia de Dajabón no tenemos reportes de casos de cólera positivos. En caso de tener sospecha de algún paciente con la enfermedad, el Hospital Ramón Matías Mella de Dajabón cuenta con una área de aislamiento, así lo dio a conocer la directora del centro, Arias Castro. Y ya comenzamos a tener cualquier tipo de acción que sea necesaria para enfrentar cualquier caso que venga acá. Para evitar que el intercambio comercial en la frontera se vea afectado por el cólera, el presidente de la Federación de Comerciantes de Dajabón, Freddy Morillo, llamó a salud pública a iniciar operativos de previsión en la zona. Que desde ya establece un operativo tendente a contrarrestar cualquier situación. Esto para favorecer la salud y favorecer de que el comercio sea viable dentro de ese cuadro. Para Telenoticias, Goydi Reyes.